Dios te bendiga, esta que te habla es tu hermana y amiga Nizza Trinidad y hoy con el segmento Hoy te quiero motivar, si, hoy te quiero motivar y quiero leerte la oración que hizo Jesús por sus discípulos, la cual se encuentra en Juan capítulo 17 y dice así en el nombre del trino Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, Señor, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos que le diste y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Esta oración la hizo Jesucristo, la hizo por ti, y la hizo por mí. Te invito a que la busques, en Juan capítulo 17, que la leas, que medites en estas palabras. Todo lo que hizo Cristo, lo hizo por amor a ti, y por amor a mí. Así que Dios te bendiga, y será hasta el próximo segmento de Hoy te quiero motivar. Dios te bendiga.